Chicos, ok, después de demasiadas veces que me han comentado en directos de que quieren ver mi setup gaming Llegó el sagrado día donde les voy a mostrar mi gaming setup, así que prepárense, tomen sus asientos Y esto suena como a un intro de otro canal, pero bueno, prepárense y disfruten este video Ojalá les guste mi setup gaming, para empezar, no es el mejor setup gaming del mundo Pero, pero a mi me gusta, a mi me gusta, se lo voy a mostrar, let's go Ok, chicos, esto, esto que están viendo es mi setup gaming, como lo pueden ver Yo creo que empezamos con lo más importante, que es el CPU Este precioso CPU que están viendo aquí en pantalla, incluye un Ryzen 7 2700X, su procesador La tablilla no me la sé, pero creo que es una B450 o algo así para la nueva generación, que son los Ryzen También tengo un Gigabyte, esta tarjeta gráfica no es mía, me la prestó un amigo Esta es la Gigabyte 1660 GeForce de NVIDIA Yo tengo la 1060 de 6 Gigabytes No cuento actualmente con sistema de enfriamiento líquido, se lo presté a mi amigo al mismo Tengo un 2TB creo de discos duro y en sólido tengo 500 GB ¿Qué más les puedo decir mis especificaciones? Yo creo que es todo, pero vean qué bonito está esto Yo amo esto, yo amo esto, ignoran mi cortina Está muy bonito Luego podemos pasar acá al lado más gaming Cuento con dos monitores, uno de esta forma para poder leer los comentarios más fácil De YouTube y de Twitch Aquí está mi monitor principal, no es gaming, este solo corre a 60 Hz Pero yo lo tengo con un overclock de 74 Hz No es mucha diferencia, pero pues yo creo que sí se debe ver un poco más fluido, ¿no? Grabo con dos cámaras Tengo esta que es la Canon 80D, que es una chulada de cámara Con esa hago mi streaming Y para las manos tengo esta Logitech C ¿Cuál es la? 920 creo o algo así Tengo tres teclados chicos, como pueden ver aquí en pantalla Este es el teclado que actualmente estoy usando Es el único mecánico, miren cómo suena Está rico Este no es mecánico, es el que usé toda la vida Tengo muy poco y me cambié a este Y sí veo la diferencia, pero actualmente tengo un problema Miren, el botón 1 está aquí arribita de la cuba a la izquierda Acá está a la derecha También tengo el problema con el Alt Que este está un poco más a la derecha porque está el botón de Windows Y aquí no está Y por último, que es muy pequeño este espacio Es muy pequeño comparado a este Y la verdad pues, sí hay cosas que aún no estoy acostumbrado, ¿no? Este teclado, por si les interesa, es el Motospeed K27 Es bueno, es bueno Lo recomendaría un poco, pero Pues no lo sé, no estoy convencido Por eso los botones Fuera de eso, tengo tres teclados Este es con el que escribo normalmente El de juegos para Fortnite más que nada Y tengo este teclado para cuando Mi chica se queda dormida o algo Y no hacer mucho ruido Porque este no suena a nada, miren Este es muy bajo, es muy bajo, muy bueno Actualmente uso el Blue Yeti como micrófono Es un gran micrófono Y más si lo saben configurar Porque hay gente que no sabe Y le deja un ruido ahí muy feo de fondo, ¿no? Yo hace poco que aprendí, ¿para qué les miento? Aquí está mi computadora Que corre actualmente a Fortnite como a unos 200 fotogramas por segundo Mientras estoy en vivo Mientras está la cámara puesta Mientras, es una locura Estos son mis audífonos Que son los Corsair Void Pro RGB Se iluminan, miren Se los muestran iluminados Es muy poca la iluminación que tienen Pero es buena, es buena Mi internet, porque a veces me preguntan Tengo un internet de 200 megas De descarga y 20 de subida Lo cual también es una buena locura Uso dos mousepads Actualmente este es mi favorito de Corsair La verdad, no me sé el modelo Pero este es buenísimo Con este cinto que me puntería Es una locura Y del ratón tengo el Logitech G512 Es el Spectrum, si no me equivoco Por acá de este lado Para mí es parte de mi setup No sé si ustedes lo consideran ¡Ah! Me faltó la silla gaming Es una Cooltech No es lo mejor del mundo La verdad Quisiera tener otra Es un poco dura Así tiene sus cosas incómodas Por este lado, chicos Tengo lo que es El drop que me mandó Fortnite Este drop me lo mandaron los chicos De Fortnite, México y Bandai Es una locura Me encanta Y me lo mandó con estas figuritas Entre otras cosas Con una etiqueta con mi nombre Decía Chris Kodak Pero como ya mi canal es Kodak nada más Pues Bueno, hay que cambiarlo Tengo esas luces LED Que para mí son una locura Este es mi gabinete Este gabinete es el que usaba anteriormente También es muy cool Me gusta, me gusta, me gusta Tengo posters en todo el cuarto Que locura No sé si hablé muy rápido Espero que no Espero que sea todo entendible Y bueno, chicos Esto como pueden ver Es mi setup gaming Cualquier cosa que estén interesados en comprar Que les haya gustado Que tengan alguna duda De cómo funciona No sé Ya sea mi Mi teclado Mi monitor Bueno, mis monitores no son gaming Así que Ahí no hay tanta Cosa importante No sé si me faltó algo Tal vez me faltó mencionar el brazo Este brazo es un soporte Para que sea más cómodo Tener el micrófono aquí Y ya no me esté molestando aquí en medio Yo creo que es todo Espero que les haya gustado Mi setup Tour Gaming 2019 Espero modificarlo Sí Me gustaría comprar una tarjeta gráfica RTX Tal vez la 2060 Sería algo muy cool Otro mouse Quiero otro mouse Y tal vez otro teclado No lo sé Monitor Pero bueno Eso con el tiempo Y bueno chicos Después de tantos Como cuatro meses Sin hacer un video Con mi cara Que no sea de Fortnite Pues aquí está uno de vuelta Espero que les haya gustado mucho No olviden darle me gusta Compartirlo Y aún más importante Suscribirse al canal Yo soy Kode Y les mando Un abrazo enorme Nos vemos en el próximo video Y no olviden que hago directos Todos los días Venga Chao, chao chicos Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.